Mujer bonita La que tiene a flor de labios las palabras Que me llenan y recuerdan casi a diario Que este mundo tiene aún algo de amor Mujer bonita Entre sus manos tiene toda mi esperanza Que con su risa gana todas las batallas Y me deja indefenso ante este amor Mujer bonita Que de atrás te aborda estrellas para mí Cuando sus ojos se humedecen Al decir que me amas Mujer bonita Gracias por ver el video.